todo era felicidad hasta que apareció el viento y la tensión aforo a 80 kilómetros los equipos de los grandes líderes tomaron posiciones en la primera semana del turno puedes ganar la carrera pero si perderla no es un tópico los mejores ciclistas del mundo en su mejor momento del año querían rodar en cabeza y en una curva a la derecha sobre una mediana se vio a un corredor del timkov saltar por los aires junto a uno del ski luke rowe y otro del bmc marcus burlart alarma era alberto contador contador se levantó rápido cambió de bicicleta y reunió a sus gregarios a su alrededor las cámaras mostraban su maillot roto y su hombro derecho dañado pero pedaleaba con ligereza y con rabia según las referencias de televisión llegó a acumular un minuto de desventaja pero el viento amaino el patrón de la carrera chifrome fue clemente y el timkov enlazó cinco kilómetros después un momento que aprovechó el madrileño para cambiar su zapatía rota y para visitar a los médicos de carrera la actitud reabre uno de los asiduos debates del ciclismo hay que esperar tras una caída o una avería la historia muestra numerosos ejemplos a favor y en contra un argumento es que no se debe parar cuando la carrera está lanzada aquí faltaban todavía 80 kilómetros otros sostienen que en caso de duda y para no generar agravios no hay que ralentizar nunca pero insisto hay ejemplos para todos los gustos y disgustos etapa marca bendiz batió a marcel kitel y peters hagan en el sprint de la etapa inaugural y se enfundó el primer maillot amarillo del tour de francia 2016 un británico derrotó a un alemán en una de las cinco playas del desembarco de normandía utave h travesuras históricas pero los focos apuntaban a uno de los grandes favoritos alberto contador que cruzó la meta que había acontecido y con el hombro derecho maltrecho el español se cayó a 78 kilómetros cuando el viento provocó los primeros momentos de tensión de la carrera y enlazó poco después el esquí de tris from y el resto de gallos fueron benévolos aminoraron la marcha y no quisieron hurgar en el infortunio ya veremos cómo evoluciona el depinto de sus golpes y ya veremos si sus rivales no se arrepienten de su gesto la carrera dictará esto es el tour los mejores ciclistas del mundo llegan en su mejor de forma del año a la mejor carrera del calendario si abres la competición con un prólogo o una contrarreloj por equipos ya arrancas con unas mínimas diferencias capaciguan un poco los ánimos en los primeros días un poco pero si arrancas con una etapa en línea los nervios están a flor de piel y se agudizan con el paso de los kilómetros el accidente que se produjo en pleno sprint es buena prueba